¿Qué? ¿Dónde estoy? Es mi uniforme de la secundaria. ¿Ya no está? Debe ser una trampa. ¡Hola, Rin! ¿Y chica? Pero, ¿cómo? Ya que ahora estamos saliendo, ¿podría ir a tu casa? Sí puedo, ¿verdad? ¿La lluvia llegó sin avisar? Lo sé. Ay, me mojé mucho. Utiliza una toalla. Ah, sí. Gracias. Oye, Rin. Te secaré toda. ¡Idiota! Solo por hoy, ¿verdad? Oye, ¿nos bañamos juntos? ¡Aléjate! Como sea, debo cambiarme. Muy bien, yo ya me bañé. No, 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 no. No, no. ¡No! ¡No! Quiero hacerlo. Listo. Qué linda. Listo. Espera. Chica. Te quitaré la ropa. Pero qué linda. Rin. Espera. Ya no puedo esperar. Ichika. Infeliz, no la toques. ¿Qué? ¿Ichika? Ese es el uniforme de la academia. Pero este es el Ichika que toda la vida había soñado. Intruso localizado. Iniciando eliminación. No. No. Opa. Estás a salvo. No te preocupes. Ya estoy aquí. Yo te protegeré. ¿De acuerdo? Ichika. Yo no. Yo no hice nada. Te lo prometo. Ese fue... Vísteme. Que me viste. Fuiste tú quien me desnudó. Ya te dije que yo no fui. Voy a subir tus calzones. Vamos, date prisa. Tranquila. No tengo pensado mirar. Puedes abrirlos, tonto. Solo porque eres tú. Está bien. Tranquilízate. Ella solamente es una amiga de la infancia. Vamos, Rin. Debes volver. Para evaluar los posibles daños que recibiste. No. No entiendo. Muchas gracias. Ichika. Debes salvar a las demás. Muy bien.